Un nuevo conjunto arqueológico inca habría sido descubierto por comuneros luego de una expedición de más de 10 días a la selva cusqueña. Javier Paso, Venancio Encalada, Belisario Álvarez y Justo Puma son las personas que llegaron hasta lo que denominaron una ciudadela perdida y calificaron inclusive como la puerta de ingreso al Paititi. Más o menos similar con el Machu Picchu, así está la construcción. Encima de una montaña está. Hay muros más o menos grandes, calles, hay antenes, hay muchas cosas. El de Sacramento está más o menos como 4 o 5 días. Nosotros no podemos decir que es el Paititi, es un sitio muy importante, pero tal vez es la puerta al Paititi. Las autoridades cusqueñas todavía no emiten un juicio al respecto, a la espera de los resultados cartográficos y demás de orden, que señalen la preexistencia de este conjunto arqueológico o corroboren su descubrimiento.